Música Prometí aceptar en tu palabra Desafiar toda mi tentación Entregarme de lleno a tu obra Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu vida Util ser en tus manos Señor Hazme fiel y valiente en la lucha No permitas que caiga el dolor Música Yo fui mi pecador, lo comprendo Mi vivir fue muy lejos de ti Más perdonas, pecados, correndo Si en verdad acudimos a ti Pecador, si tú quieres ser salvo Música Y en tu vida un cambio sentir Música Rinde hoy mismo tu ser, tu existencia A tu Cristo Jesús, dueño y rey Música 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 Pronto un feliz proceso ya vendrá Música No sabemos cuándo pueda contestar Música Música Si de noche a de día Música 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 Una voz hermosa de un rey Música 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 Cuando venga él Música Cuando venga él Música Lleno de una gran majestad Música Con poder y con gloria Música 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 Y el retorno de Cristo Música Música Él vendrá en las nubes Música 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 Si llamaré hoy tu dulce salvador Música 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 Con poder y con tu gloria Él me centrará Hoy a él quiero ver a mi rey Dime en mi Cristo bendito Tu iglesia te espera mi padre Música Vino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella disipa toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate señor y así hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador La sombra de la noche se aproxima Llegué y el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Contigo la jornada Casi hace corta No habrá sed Ni sol Fastigará Sin clamar Si en la mar las otras me amenazan Tú sobre él Y hasta esto Y hasta esto Sándarás Quédate señor Días y así hace tarde Te ofrezco el corazón Para posar gozar, hazlo tu morada permanente, haciéndalo, haciéndalo mi Salvador. ¡Gracias! Cuando las trompetas cuenen en aquel día final, y que el alba eterno arroja en claridad. Cuando las naciones salvas, a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista, ayer está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo ven y responderé. Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana, porque el Señor vendrá pronto a recogernos. ¡Gracias! 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 Trabajemos por el maestro desde el alba de su hogar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sellará Y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responde Y preparémonos hermanos Preparémonos hermanos ¡Aleluya! 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 ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Libre estoy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo pagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Yo pagaba más y más lejos de mi Redentur Basta ahora por su muerte ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! Por la gracia de Jesús ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! ¡Aleluya! ¡Libre! ¡Libre estoy! Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá Pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma va El que Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús, venga al mundo otra vez Sí, Jesús, venga al mundo otra vez Reveremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez La venida de Jesús será el remedio del dolor Que aplique siempre a este pobre mundo, pecador Toda lágrima se jurará por nuestro Salvador Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús, vendrá al mundo otra vez Si Jesús, vendrá al mundo otra vez Leveremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez No, Jesús, vendrá al mundo otra vez Solo espero ese día que Cristo vendrá Para ir a gozar de su tierno amor Para ir a gozar de su tierno amor ¡Oh, qué dicha que viniera hoy! ¡Oh, qué dicha que viniera hoy! Cuando todas mis lágrimas enjugarán ¡Oh, qué dicha que viniera hoy! Y aparece que veo a mi amado Señor ¡Oh, qué dicha que viniera hoy! ¡Oh, qué dicha que viniera hoy! Pues en vez de una cruz o tristeza santí ¡Oh, qué dicha que viniera hoy! En el cielo me coronarás ¡Oh, qué dicha que viniera hoy! ¡Oh, qué dicha que viniera hoy! ¡Oh, qué dicha que viniera hoy! Cuando todas mis lágrimas enjugarán ¡Oh, qué dicha que viniera hoy! 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 Gracias.